Vamos, vamos, para la escuela, Dariany, para la escuela. Dariany, levántate, vamos para la escuela, que está tarde. Que no. ¿Cómo que no? Vamos para la escuela. Vamos para la escuela. Vamos para la escuela, tienes que estudiar. Que hay vacaciones en la vida, pasamos. Vamos para la escuela, vamos para la escuela. No, quiero ir para allá. ¿Qué, vamos para la escuela? No. Tampado, Dios mío, Dariany, que yo voy a ser contigo. Emma, mira. Para que vaya a la escuela, te voy a regalar un iPhone. Ahora sí, nos vamos. Oh, pues te cambias rápido tú, porque te menciono un iPhone. Una pregunta. Di, habla, suéltala. Nos vamos, sí o no. Vamos para la escuela. ¿Me va a comprar la infusión o no? Si yo te estoy mencionando que te voy a comprar un iPhone, es porque tú vas a comprar un iPhone. Ahorita no me digas, no tengo cuartos. Va. Ya tú sabes, te voy a comprar tu iPhone. El más caro que tú quieras. Sí. Oye, y la mochila, acuérdate que la dejaste en la escuela. Tienes que decirle a la profesora que te la busque. Está bien, está bien, cheque en la escuela. Miren. Oh, Dariany. ¿Y tú tan temprano para la escuela? Sí. Muchachos, tú no sabes. Le metí un cuento a Dariany de que le voy a comprar un iPhone, pero es mentira. Entonces, ¿es la mentira que tú me vas a comprar el iPhone a mí? ¿Y la ropa? Yo no sé. La ropa de la escuela, vamos para la escuela, muchachos, estamos tarde. Yo no voy para la escuela hasta que tú no me compres el iPhone. Es relajante que yo estoy con Domingo aquí. Yo, claro que tú vas a comprar el iPhone. Es relajante, ¿sabes que yo relajamos muchísimo? El iPhone 15 yo quiero. El 16 tú quieres, yo te compro. ¿Tú estás seguro? Que sí, yo estoy seguro que te vas a comprar el iPhone 16. Ah, tú ves, ahora estamos ready. Vamos a ir para la escuela porque va a llover. Y te cambiaste otra vez, pues. Eso no importa. ¿Nos vamos para la escuela, sí o no? Vamos, vamos, vamos. Me tienes que comprar mi iPhone. Te compro tu iPhone hasta el iPhone 25, te lo compro. Vamos, vamos, vamos. Miren con el agua cero. Vecino, hablamos ahorita. Ok. Ya tú sabes, Dariany, ya tú sabes. Te traje a la escuela aquí. Te van a dar uno temprano, le van a dar uno para nada. Eso ni ha visto, está ahí ni un mojito que lo den. Eso es para que tú llegues temprano, ¿eh? Sí, a las seis de la mañana, está temprano. Hasta las cuatro de la mañana que sea posible, te traigo hasta las tres de la mañana. Lo importante es que tú llegues primero aquí, que lo estén contando el vino. Lleguen los profesores y ya tú estés aquí. Ya tú sabes. Qué lindo. ¿Mañana no me vas a traer a esa hora, no? No, porque mañana te vamos a comprar el iPhone. Acuérdate. Ay, sí, verdad. El iPhone, ya tú sabes. Espera a los profesores ahí, que ellos están casi llegando. Y hablamos ahorita. ¿El iPhone? Sí, eso no se me olvida, porque dinero tengo yo para eso y demás. ¿El iPhone? Sí, sí, sí. Bueno, esa sí está fe. Yo compré un iPhone 15 a Dariany. Pero estará loca, pero yo ni pongo un iPhone 1. Yo tengo. Dime, pero si tienes que entrar. O sea, van a abrir la escuela. Ve, entra. Eso no importa. ¿Y la ropa? No, yo me la quité, porque tú dijiste que me va a comprar mi iPhone 16 y ahora te diciendo que no. Es poniendo, tú tienes un oído biónico, eh. Es poniendo te aprueba que yo estoy, a ver si tú escuchas, voy a ir relajando contigo, sabes que soy un payaso. Como hiciste con el hombre allí, ¿verdad? Sabes que soy un payaso, a mí no me falta la nariz roja, ay, soy un payaso. Ves de la escuela, tú vas a comprar el iPhone 17, tú vas a comprar. Sí, tú vas a comprar el iPhone 17. Porque ahorita no me compré ni un maquito. Que sí, niña. Es más, mira, 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 mira. Para que te aseguro, mira, te voy a dar el dinero para que lo guardes. ¿Estás segura, verdad? Sí. Ok. Te lo voy a comprar, para que tú veas que no es mentira, que ni nada, que nada. Ahí están los cuartos. ¿Estás segura? ¿Y por dónde está la puerta? Ven para allá, ¿qué tal? Yo espero que me compre el iPhone, porque si no me lo compra, mira, solamente un solo lío le voy a hacer. Y es más, ni la clase la voy a hacer. Qué parigüaya, la hija mía. Yo comprarle iPhone, si ella supiera que ese dinero que yo le di es falso. Ajá. Entonces, dímele a la fa eso. Pues vea, usted está así. Porque yo no vale cual, usted va a ir por el mundo. ¡Eh, vayan!